Muy bien, seguimos adelante. En esta segunda mañana estamos con invitado, lo habíamos prometido, Sergio Maidana, que es representante del Ministerio de Seguridad en la región. Sergio, gracias por la visita. Buenos días y gracias. Saludos a toda la audiencia y al equipo. Gracias por acercarte, además, porque es un tema al que vamos a charlar bastante complejo, que trasciende claramente a tu función. Digo, esto está claro, no es una decisión que hubo del Ministerio. Para poner en contexto, una decisión del Ministerio de Seguridad que se conoció hace poco más de una semana, que determinó que tres clubes de la Liga Bernadense tienen que jugar varios partidos sin público. En el caso de Ciudad Nueva, un año entero, tanto de local como que tampoco podía dejar su gente de visitante, y para Unión de Cultura y Central Argentino, 12 fechas. ¿Son 12 o son 24? Porque tampoco estaba claro el dictamen, el fallo. Si eran 12 de local y también de visitante... De punto de vista, son 12 fechas en total. En total. Bien. Porque eso también, si bien ya se había interpretado de esa manera, en un primer momento el fallo se prestaba a confusión. Obviamente esto generó una reacción, digamos, desde aquí hemos ya sentado una postura también al respecto, digamos, una opinión. Es un tema, una sanción muy dura que realmente le dificulta a los clubes poder continuar compitiendo, independientemente de la responsabilidad que cada uno debe asumir por los hechos de violencia que existieron y que son de gravedad y que merecen atención, ¿no? Hubo reuniones, hubo reacciones, defensa de los clubes y demás. ¿Cómo está el tema hoy? Bueno, el tema hoy que los clubes iban a presentar el respectivo descargo, lo que hay que dejar de aclarar es que esta resolución o esta suspensión son de carácter provisorio. Ahora se va a escuchar los clubes. Vamos a ver si esta semana podemos articular una reunión con los tres clubes afectados, Central Argentino, Ciudad Nueva y Unión y Cultura. Con la subsecretaría y, bueno, esperemos que también esté el Ministro de Seguridad en la reunión pertinente. La idea es trabajar sobre estos hechos, escuchar bien a los clubes la versión de ellos y ver, bueno, seguir trabajando en esto para mejorar, si se realizó mal el procedimiento, mejorar los procedimientos. En caso de los violentos, tratar de excluir los clubes y buscar las herramientas pertinentes para ayudar a los clubes también. Hay un tema que es innegable, que de repente hay personas que van y generan incidentes en la cancha, generan hechos de violencia. Esto no hay duda, esto es real. También el tema es cómo hace el dirigente del club a veces para enfrentar a eso, digo, ¿no? Porque a veces también dejar solo al dirigente en esta labor es complicado, digo, si interviene la justicia, si se aplica la ley del deporte, si la policía controla que estas personas no ingresen a la cancha, me parece que es una cosa. Ahora, si el propio dirigente que está todo el día dedicándole su tiempo al club, encima tiene que pelearse con hinchas exponiendo su propia seguridad a veces, también es complicado, digo, ¿no? Es complicado, pero hay que trabajarlo en conjunto. Mira, yo te voy a dar un ejemplo con el tema del básquet. Está bien que en el tema del básquet hubo un ilícito, lesiones y se judicializó. La fiscalía me está ordenando que en el momento del partido esta persona tiene que ir a firmar. Bueno, nosotros tenemos el derecho a admisión, que ya he hablado con los clubes, me ha ofrecido intermediario para que ellos no se tengan que exponer ni nada por el estilo. Pero aplicarle un derecho a admisión y yo estaría articulando también con fiscalía como para tratar de establecer que en el momento del partido tengan que ir a firmar la comisaría de su lugar de residencia. Esa podría ser una de las soluciones. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, sí, todos los conocen, pero yo a ver, te explico. Al tener personal acotado, a veces viene gente de Rosario que me traen refuerzos para cubrir todos los partidos y el policía no lo conoce a esa persona. Y tampoco puedo estar exponiéndolo al dirigente para decir, ese entra y ese no entra. Esa no es la idea. Bueno, la idea va a ser tratar de establecerle y cerrarle los caminos como para que se vaya y tenga que presentarse como una medida a las comisarías a firmar a estas personas que no pueden ingresar al estadio. Ahí se requiere intervención de la justicia. Exactamente, estamos trabajando y viendo los medios articulados. Primero, principal, para ponerle a la dirigente y segundo, para tratar de aplicar el derecho a admisión a estas personas. A su vez, hay tecnología y celulares que estoy tratando, tramitándolos para que hayan en la zona y en las regiones esos celulares para que se pueda escanear. Lo que pasa es que a veces... Escanea el DNI. Exactamente, pero lo que pasa es que a veces eso es aleatorio, es prácticamente imposible, anda escaneando uno por uno a los que ingresan a la cancha. El sábado fui al Clásico de Rosario y se pedía, generalmente te escanean el DNI o te cargan el número y aparece si esa persona tiene algún tipo de restricción o ha pedido captura o lo que sea. Y me tocó justo a los dos que pasaban delante mío, no se los pidieron, a mí me lo pidieron, que le hice un chiste inclusive a la policía de turno. Pero, digo, pasa eso, digamos, ¿no? Ojalá se podría hacer a todos, pero el tema es que... También implica, sí, implica una demanda operativa muy grande, ¿no? Exactamente. Para partidos que no tienen 45.000 personas como un partido de fútbol grande. Pero bueno, en ciertos partidos es conseguido que esos aparatos estén, se han aplicado, se ha utilizado, pero bueno, la idea es que queden definitivamente en la región eso para la policía de la zona. Está bien, es un elemento, digamos más. Es un elemento, estamos trabajando en eso, estamos también trabajando con la subsecretaría para tratar de dar charlas, porque también hemos notado que hay un gran desconocimiento del reglamento de los jugadores, y por eso genera mucha violencia a veces contra los árbitros. Conjuntamente con los árbitros, dar charlas, va a ser imposible darle a todos los jugadores, pero bueno, al capitán y al director técnico, como para empezar a poner blanco sobre negro sobre algunas medidas que toman los árbitros, que hay un real desconocimiento del reglamento a veces. Sí, a veces, más allá del desconocimiento del reglamento, a veces también son las tensiones propias, sobre todo esta época del año que empieza la etapa de definiciones, y nada es justificable, ningún resumen es justificable, pero a veces se sabe que, estadísticamente, pasa en esta etapa del año, finalmente. Sí, sí, estadísticamente. Los clubes se están jugando la clasificación, se está jugando el descenso, y aparecen las reacciones violentas, lamentablemente. Bueno, pero tenemos que olvidar que es un deporte también, y que los árbitros son humanos, acá no tenemos bar, imagínate. Y que cuando uno compite sabe que tiene tres resultados posibles, digo, ¿no? Que cuando uno entra a la cancha tiene que acordarse de eso también, ¿no? Yo creo que a veces tendrían que colaborar también tanto los jugadores como los técnicos y los dirigentes, para no generar, irradiar esa violencia hacia afuera. Porque afuera es mucho más difícil de controlar. Totalmente, en eso estamos plenamente de acuerdo. Ahora, ¿hay una sanción? ¿Puede haber más clubes con sanciones similares? Porque se hablaba de la posibilidad de que se sumen. Estaban en tratativa la semana pasada, yo estuve reunido en la subsecretaría de otras posibilidades, pero bueno, quedó stand-by a esta reunión que tengamos ahora con los tres clubes, y vamos a ir viendo a medida que avance la fecha y las medidas que vayan tomando. ¿Te sorprendió la rigurosidad, la elevada pena a los clubes, digamos? Sobre todo, Sergio, también comparando lo que pasa con el fútbol grande, porque los episodios que ocurrieron, que no son para minimizar ni mucho menos, de repente pueden pasar cualquier fin de semana con Unión, con Colón, con Central, con Ulf, episodios cuanto menos similares, y uno no ve este tipo de sanciones tan fuertes, digo, ¿no? Acá con la liga pareciera que se apretó la clavija mucho, ¿no? Bueno, yo creo que acá nos tenemos que poner la barba en remojo todo. La fuerza de seguridad, dirigentes, liga, porque estábamos teniendo, yo ya estaba notando que había varios episodios de violencia en la liga. La unidad regional atiende tres ligas, si bien las otras son menores en cuanto a los números de equipos, no estamos teniendo los mismos hechos de violencia que estamos teniendo en esta. La subsecretaría me dijo que es una de las ligas que más problemas está acarreando. Entonces, sí, a lo mejor me sorprendió un poco el monto de las fechas. Claro. La gravedad. Pero yo creo que había que tomar algún tipo de medida como para decir, bueno, apretemos un poquito el freno, charlemos, veamos, porque si seguíamos con ese nivel de violencia íbamos a terminar mal. No sé, para recordarte, en el Hortondo cuando se agredió el árbitro, en Santa Isabel hace poco se agredió un línea. Y también habíamos tenido una reunión con los árbitros en los cuales le pedíamos que erradiquen la denuncia pertinente, le estábamos dándole herramientas pertinentes, acompañamos con los móviles hasta Melincué, como para que estén más resguardados por ahí, y no hacen la denuncia. Entonces, para nosotros también es difícil a veces, sin una denuncia, intervenga la justicia. Claro. Cuando el principal damnificado es la persona. Muchos dicen, es fácil de controlar, porque lo he escuchado en diferentes medios de comunicación. Sabemos quiénes son los que dirigen la barra, si hacen algo la barra, sancionarlo a esa persona, pero en lo judico no se puede. Claro. Porque no es el comité del ilícito. Hay que tener elementos, un proceso. Hay que tratar de hablar, hay muchos policías que tienen años en esto y saben hablar con los jefes de la barra, hay que tratar de hablarlo con ellos, pero te reitero. Sí, cuando uno habla de barras acá, nada que ver cuando uno habla de la barra brava de un club de primera división, son grupos que se juntan el día del partido, para diferenciar también. Pero siempre hay alguien que marca una sentencia y que ordena un poco el tema. Bueno, hay que tratar de hablar de eso. Y también tengo que ser honesto con lo que vengo siempre hablando. Yo me encontré con una policía muy corta, se está revirtiendo esa situación para que haya cada vez más policía. Y la otra vez hablaba con un oficial, me dice, Sergio, ¿sabes cuánto hace que un domingo no puedo comer pasta o un asado en mi familia? Porque prácticamente lo estamos obligando a hacerlo adicionales. Si bien se le paga, eso está fuera de discusión todo. Pero este fin de semana tuvimos complicado, porque no teníamos personal de respaldo que enviaran de Rosario, por los clásicos que vivían en Rosario y Santa Fe. Entonces, a su vez enviamos gente de la unidad regional a que se capaciten al clásico de Rosario y al clásico del día. Si viene otro contexto, otro estadio, otro... Pero todo sirve para que se vaya... Como aprendizaje. Este fin de semana, lamentablemente, a partir de estas sanciones, se llegó a una situación muy singular, que es que un partido directo no se pudo jugar, porque era insostenible en términos de costo operativo. Digo, que era el partido de Sacachispa y Central Argentino, la gente de Central no podía concurrir, la policía pidió fuerza de choque, algo así de 20 agentes. Vos me corregirás hasta que tenés el número presente. Digo, le llegó al punto de Sacachispa, que además no jugaba por nada, se dio también esa particularidad, pero que le convenía pagar la multa por no presentarse antes de que pagar el costo de un operativo. Digo, ahí también está fallando algo estructuralmente, digamos. Si a un club no le conviene presentarse porque no puede pagar el costo de un operativo policial, hay un problema también. Yo creo que ahí nos tenemos que... Además, perdón, un club que no estaba involucrado ni siquiera en los hechos. Y también fue perjudicado, sí, también el club de Carmen. Yo soy consciente en eso, ¿por qué? Porque se pide más personal por si viene la gente de Murpi, para evitar que... Por eso te digo, nos tenemos que poner a barba en remojo, sentarnos a charlar todo, pero también tenemos que ver que la estructura de la liga también funcione para esos clubes. Porque si supongamos que no utilicen la policía y tengan que utilizar seguridad privada. Tampoco le dan los números, porque es más caro también. Vamos al partido de Studebaker, Unión y Cultura. Hubo denuncia del club de Studebaker, se destruye daño en el baño visitante. Entonces, el club trae que tiene que pagar policía, que es todo lo otro, trae que hay daños. Entonces, estamos viendo como que el negocio no está... Disculpe que es un deporte, entiendo el social, pero no deja de ser un negocio que tiene que cerrar para todo. Medio, comunicación, liga y los clubes principalmente. En algo se está fallando. Y yo creo que nos tenemos que sentar a charlar integralmente. Yo lo que siempre discuto es que la seguridad, en el caso que me atañe a mí, no es, si bien en postestad, pero no es exclusivo de la policía solamente. Tienen que colaborar tanto en la liga como en los clubes. Todos sentirse involucrados en esto para sacarlos. Las personas, que son la minoritaria, lo que hacen daño, los barras y demás, para que empiece a ir a la familia y para que empiece a ir más gente a las canchas. Porque en el Club Sacachispa lo que nosotros tenemos, y no es discriminatorio esto, pero nosotros tenemos que estar muy pegado al barrio Juan 23 y genera siempre como unas... Necesita más personal para cerrar la parte de atrás de la cancha. Porque si no se le entraba por ese lado. Hay que empezar a invertir en cuanto a los clubes, en infraestructura, para que sean más seguros. ¿Por qué ahora en los últimos partidos de Rivavia y Jorge Nuri, en la cancha Rivavia no hay problema? Porque la cancha está en condición. Hay otras canchas que sinceramente no... Necesitan más personal. Más limitaciones, digamos. Más limitaciones. Pero hay que trabajarlo eso. Yo creo que la Liga tiene que colaborar, como colabora, pero colaborar más los clubes también y la Fuerza de Seguridad también. Podría haber novedades, podría haber una reunión. ¿En cuánto tiempo crees que puede haber alguna resolución? Estamos tratando de articularla para que sea esta semana. En los próximos días tendría que haber una reunión en Rosario o en Santa Fe, supongo. De ahí podría surgir ya la sanción definitiva, porque como dijiste, es provisoria, digamos. Esto es provisoria, los clubes tienen que hacer su descargo. No sé si la resolución saldrá inmediatamente después de la reunión, pero cálculo se tomará en unos días y saldrá la resolución definitiva y se verá si se suspende, se revee o no esta medida. Obviamente yo soy partidario de que hay que escuchar todos los actores del tema. Y te reitero, cuantito se equivoque en la Fuerza de Seguridad, yo debería ser el primero en decirlo. Sergio, gracias por esta visita, por charlar este tema. Estaremos atentos a las novedades. Igualmente. Gracias. Vamos a la última pausa cortita y ya venimos. Gracias. Gracias.